En la superficie semiárida de la Reserva de la Biósfera Tehuacáncuicatlán se puede encontrar una gran variedad de cactáceas, entre ellas las que producen el fruto conocido como garambullo, una fruta dulce similar a una uva, no tiene hueso y cuando es muy madura tiene una textura arenosa. En los meses de abril y mayo es cuando se pueden observar en la región de Chazumba, Caltepec, San Luis Atolotitlán y Zapotitlán salina las cactáceas repletas de esta tuna, que incluso es de mayor tamaño. Es una tuna, que en lo particular no tiene espinas, todos cuando hablamos de una tuna nos imaginamos espinas, y es pequeñita, muy saborosa, cuando ya se madura demasiado, tiene parecido a una pasa, así de más o menos el tamaño. Al iniciar la temporada de cosecha, las personas que se dedican a esta actividad la ofertan en restaurantes y establecimientos a un costo de 150 a 200 pesos por litro. El cactus es un cactus que ramifica bastante y por eso mismo produce mucha fruta, dependiendo del tamaño del árbol, es la cantidad de fruta, un árbol pequeño te va a dar alrededor de 5 litros, un árbol grande te llega a dar hasta 20 litros de garambullo, a lo mejor más. Con esta fruta realizan licor de garambullo, el agua, helado, paletas, entre otras. Ahorita ya están innovando, ya están haciendo atoles de garambullo, tamales de garambullo, mermelada de garambullo. Se puede, ahora sí que se puede jugar con ella, se puede manipular y hacer varios productos. Este fruto es benéfico para el cuerpo humano al actuar como antioxidante, contiene fibra y nutrientes en mayores cantidades en comparación con los arándanos, moras azules, entre otros. Desde Tehuacán, para SICOM Noticias, Miriam Rodríguez.